Año del 78 Mataron a Garibaldi, yo no supe como fue Dicen que tenía cuestiones, lo cierto es que ella se fue El mero día jueves santo, la desgracia fue a pasar Estos se estaban tomando en el salón butibar El cirandaro guerrero, vecino de Michoacán Ay, Chema, luego le dice, recuerda lo que pasó Pero le contesté el quince, con aquel grande valor Más fácil volver a hacerlo, antes que rajarme yo Aquel gran hombre de honor, nomás un tiro le dieron Al lado del corazón, por lo que lo despidieron Le cantó un grande dolor, a todo aquel pueblo entero Dicen que José María, luego a la fuga se dio Lo siguió la policía, pero ya no lo alcanzó Por temor a su familia, hasta el trabajo perdió José María y Damián, dicen que ya las traían Los querían reconciliar, pero es lo que él no quería Porque se quería vengar, y lo han logrado ese día Juega rival de Pineda, muy bueno para bailar